Nosotros ya venimos hace unos cuantos meses después de la muerte de los tres trabajadores de la seguridad teniendo reuniones ante el ministerio con las mismas cámaras de empresas tratando de generar un diálogo nacional para tratar de solucionar de alguna manera sabemos que no va a surgir de ahí la solución pero por lo menos algo que minimice el riesgo en el cumplimiento de la tarea de guardia de seguridad La idea es tratar de presionar para que el decreto donde se obliga al uso del chaleco antibalas solo para el área financiera sea expandido a todo guardia que esté armado y cumpla la tarea de custodia de valores Los guardias se concentrarán al mediodía en 21 y a Shauri y luego se adherirán a la manifestación que realizará la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio e Industria en la entrada del shopping Punta Carretas